El 3 de junio de 1997, Roberto Carlos desafió a la ciencia, a la gravedad y protagonizó, para el que muchos es, el mejor tiro libre de la historia del fútbol. Un golazo tremendo. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo en aquel año, 1997. Este juego entre Brasil y la selección de Francia fue un fogueo de cara al Mundial de 1998. Justamente en ese partido entre Francia y Brasil, en este amistoso que se disputó en Lyon, Roberto Carlos protagonizó este tiro libre magistral. Pues bueno, resulta que hoy, 2024, la historia vuelve a repetirse. Roberto Carlos no pierde la magia. Incluso ha recordado ese golazo que se mandó en aquel 3 de junio de 1997. Vean este video bastante curioso e interesante y sobre todo, que muestra la calidad que tiene este exfutbolista brasileño. Prácticamente replicando aquel gol que le metió en el amistoso a Francia de 1997. Vean, esto es impresionante. Roberto Carlos no pierde la calidad y prácticamente retrata ese tiro libre magistral. Sin duda, este es un gol fenomenal. De hecho, este video ya se ha hecho viral y muchos hablan acerca del talento que sigue poseyendo a Roberto Carlos, pese a que ya tiene 50 años. Sin duda, algo muy interesante que nos regala este histórico futbolista brasileño.